Muy buenos días, quiero transmitir un saludo a los organizadores y también a los participantes de este Global Innovation Forum Econature que tiene lugar en el día de hoy y en el día de mañana en Córdoba. Me encuentro mientras se proyecta este mensaje en Bruselas, participando en el Consejo de Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Unión Europea y no puedo estar, como me hubiera gustado, físicamente presente ahí, pero sí que quiero transmitir un mensaje muy claro, un mensaje sobre la importancia que tiene el futuro de la alimentación y de la biotecnología, que son los grandes temas de este encuentro. En primer lugar, sobre la alimentación. Es tan importante que hemos considerado desde el Ministerio que era necesario hacer una reflexión sobre el futuro de la estrategia alimentaria de España. Y estamos en ello. Y esperamos antes de final de este año concluir una reflexión con el conjunto del sector en relación no solo con el presente, sino con el futuro de la alimentación de una gran potencia agroalimentaria como es España, para alimentar a nuestros ciudadanos, a quienes nos visitan y también para exportar productos en cantidad y en calidad al resto del mundo. Y efectivamente la producción de alimentos que tienen que ser sostenibles, que tienen que ser saludables y que tienen que ser suficientes en cantidad es un gran dilema. No es sencillo. Primero, porque la sostenibilidad implica evidentemente el equilibrio entre la rentabilidad y el consumo de los medios naturales, del agua, del aire, de la biodiversidad, del paisaje, del propio suelo. Y todo ello no es sencillo, como digo, el hacerlo. En segundo lugar, en relación con los aspectos vinculados a la salud, que sé que son fundamentales también en este encuentro, cómo lograr que los alimentos sean más saludables para el conjunto de los ciudadanos y sean una aportación en términos proteínicos positiva y también en términos vitamínicos. Por tanto, debe ser ese un elemento fundamental y en España, gracias a la dieta mediterránea, gracias a nuestros productos frescos, tenemos una gran ventaja a este respecto. Y, finalmente, la suficiencia. La seguridad alimentaria es una realidad, pero cada vez que se provoca una crisis geopolítica o tenemos evidentemente este riesgo del cambio climático, ante nosotros ya aquí es evidentemente y se discute de nuevo este problema. Vamos a incrementar la población mundial y por eso tenemos también que ser capaces de responder, no solo a los que aquí estamos, sino a los que vengan después también para continuar alimentándolos en cantidad y en calidad. Y también las transformaciones que están produciéndose desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista digital y también desde el punto de vista genómico. Desde el punto de vista tecnológico y digital, quiero decir que tenemos una excelente cooperación y trabajo con la Universidad de Córdoba, que es un referente en materia de inteligencia artificial y todo lo que suponen las nuevas tecnologías y la digitalización aplicada a la producción de alimentos. Pero también un aspecto que me interesa mucho, la regulación futura de las nuevas técnicas genómicas, que son un instrumento fundamental para poder hacer frente al cambio climático y a la vez también para producir, por ejemplo, alimentos sin gluten, por poner un ejemplo concreto de cosas que son cada vez demandadas para el conjunto de nuestra sociedad. En definitiva, tenemos ante nosotros, tanto en materia de alimentación y en salud, como en materia de biotecnología, grandes retos. Y esos retos solo se consigue superarlos si tenemos más y mejor investigación, mejor innovación desde el punto de vista de las transformaciones y, en definitiva, trabajar de una forma sólida para el conjunto de nuestros ciudadanos. Estos son los retos que, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, como miembro del Gobierno de España, veo para el futuro inmediato y nosotros, con esa estrategia a la que hacía referencia al principio, queremos también participar en la elaboración y en el debate de ese gran proyecto europeo que supone la estrategia de agricultura y alimentación que la presidenta von der Leyen ha anunciado para el inicio de esta legislatura europea. Les deseo a todos los participantes en este encuentro unas discusiones fructíferas y, en definitiva, trabajando siempre todos juntos y con el apoyo del Gobierno de España para estos objetivos en materia de alimentación que tan necesarios son para el conjunto de todos los ciudadanos. Muchas gracias.